La filtración ha sorprendido a los seguidores y detractores de la hija de Rocío Jurado. Finalmente sí habrá segunda parte de la docu-serie de Rocío Carrasco. Pese a las dudas y a los intentos de frenar su emisión en los juzgados, en el nombre de Rocío, la continuación de Rocío, Contar la verdad para seguir viva, se verá en las pequeñas pantallas españolas. El bombazo lo ha dado Telecinco. La cadena ha anunciado que finalmente sí habrá segunda parte, en la que Rocío Carrasco desvelará algunos pasajes ocultos de la familia Moedano y de su madre, la cantante Rocío Jurado ya fallecida. Además, también se han filtrado algunos detalles del rodaje de la serie. Rocío Carrasco ha asegurado que lleva mes y medio trabajando en la segunda entrega de esta docu-serie sobre su vida familiar y que comenzará a grabarse la semana que viene. Desde que se anunciase el rodaje de En el nombre de Rocío, la familia Moedano ha tratado de parar la producción. La última en hacerlo ha sido Gloria Camila, hermana adoptiva de Rocío Carrasco. En este sentido, Carrasco ha afirmado no tener dudas ni preocupaciones con el asunto. Todo apunta a que el proyecto va para adelante. A buen seguro Telecinco también pondrá de su parte para que así sea. Rocío, contar la verdad para seguir viva, fue uno de los bombazos de este 2021. La docu-serie en la que Rocío Carrasco repasaba algunos de los pasajes más turbulentos de su vida, de los que acusaba a su ex marido Antonio David Flores, tuvo gran trascendencia en el país. A todas las escalas. Y es que hasta la ministra Irene Montero reaccionó al programa, para dar su apoyo a Rocío Carrasco. Durante la emisión del programa, Mediaset decidió prescindir de Antonio David Flores, el ex marido de Carrasco al que ella acusa de maltrato. La cadena tomó la decisión pese a que no se conoce sentencia firme contra el ex Guardia Civil. Esta medida dividió a buena parte de la audiencia. Muchos se posicionaron a favor de Flores. Esto ha acabado en una disputa que a nivel global que se ha llevado más víctimas por delante. Una de ellas, Carlota Corredera. La presentadora de Rocío, contar la verdad para seguir viva y copresentadora de Sálvame está en el punto de mira de los defensores de Antonio David Flores. De hecho, muchos han intentado boicotear Sálvame por la presencia de la presentadora gallega. Un plan para echar a Carlota Corredera de Sálvame. Ahora, los anti-Carlota Corredera han decidido dar un paso más, organizar un boicot para acabar con la presentadora gallega. ¿Cómo? ¿Dejando de ver el programa? ¿Creen que una bajada de audiencia puede obligar a la dirección de Sálvame a afrontar cambios drásticos, entre los que podría estar la expulsión de Corredera? No sería de extrañar. De hecho, no es la primera vez que la dirección de Sálvame hace cambios en el programa guiados por los deseos de los seguidores del programa. A esto hay que sumar la campaña iniciada por redes sociales por los seguidores de Sálvame que piden constantemente el despido de Carlota Corredera. Desde luego, no son momentos fáciles para Sálvame que atraviese una de sus mayores crisis de audiencia de los últimos tiempos. Tanto, que se ha visto relegado al segundo puesto en los rankings de audiencia de la tarde en España. La telenovela turca Tierra Amarga le ha desbancado tras una década de éxitos.